Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Que estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres mi amor, eso a mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres mi amor, eso a mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Estoy feliz junto a ti, nunca lo olvidaré Nunca, nunca olvido los detalles Siempre son para mí El tiempo que duró nuestro amor Estoy feliz junto a ti, nunca lo olvidaré Solo contigo quiero estar Yo te quiero a morir Y nunca te voy a olvidar El tiempo que duró nuestro amor Estoy feliz junto a ti, nunca lo olvidaré Oye mi vida, yo no quiero olvidar Todas las noches ardientes El tiempo que duró nuestro amor Estoy feliz junto a ti, nunca lo olvidaré Que estés donde tú estés Yo te juro, no me olvidaré de ti El tiempo que duró nuestro amor Estoy feliz junto a ti, nunca lo olvidaré Hay muchos detalles que me harán recordarte siempre El tiempo que duró nuestro amor Estoy feliz junto a ti, nunca lo olvidaré Tú me hiciste feliz, adiós Te deseo lo mejor Gracias por ver el tiempo 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 Gracias por ver el tiempo